Voy a leerles 2 Samuel capítulo 15 versos 10 al 12 Pero al mismo tiempo, Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje Tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen ¡Absalón reina en Hebrón! Absalón, además desde Jerusalén, llevó a Absalón a 200 invitados Los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre David El cual se llamaba Ajitofel y era del pueblo de Guillo Así, la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más Cuando tenemos pensamientos y sentimientos negativos hacia una persona ¿Cómo nos afecta en nuestra relación con otras personas? En esta situación vemos que nos empuja a simplemente usar a la gente Y no tener ninguna consideración Solamente porque nos interesa lograr nuestros planes de venganza Nos aprovechamos incluso de la espiritualidad Y aparentamos lo que no somos para aprovecharnos de otros Y una vez más, solamente porque queremos conseguir nuestro objetivo de venganza ¿Con quién fue desleal Absalón? En primer lugar, Absalón fue desleal con Dios Debemos tomar en cuenta que es Dios el que determinaba quién iba a ser el rey de Israel Eso no dependía de Absalón También Absalón fue desleal con sus propios amigos Simplemente él los utilizó dentro de sus planes Absalón fue también desleal con su propio padre el rey David Absalón quería destronarlo En el versículo 12 Vamos a verlo solo por un instante Que dice Mientras Absalón celebraba los sacrificios En otras palabras, estaba en el templo adorando a Dios ¿Qué usó Absalón para esconder lo que verdaderamente estaba en su corazón? Usó la adoración Usó la espiritualidad Para encubrir sus verdaderos motivos de venganza De codicia De ambición Y de poder Y de poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!